Vamos a analizar en este caso el amor, la tirada del tarot interactivo, donde vamos a ir viendo cuáles son las posibilidades a futuro para una relación afectiva, o no, de acuerdo a las cartas. Siempre son tres opciones, la opción 1, la opción 2 y la opción número 3. Y de acuerdo a esa posibilidad, haremos el análisis para cada uno. Así que a elegir las diferentes opciones. Y observaremos cinco cartas. Bueno, como sabemos, hay que elegir una de cada una de las tres opciones. Comenzaremos por la opción número 1. Para los que eligieron para el amor, la opción número 1. Estas son las cartas. Bueno, las cartas que salen no son muy favorables. Independientemente de que aparece el príncipe de espadas, para las mujeres pueden esperar a algún hombre muy comunicativo, que maneja muy bien la palabra, un tanto incisivo en su conducta o en su forma de ser. Esto es determinante o drástico. Necesitan, de hecho, enamorarse de una necesidad de brindarse. Aparece la reina de oros como una carta positiva. Sienten que es el momento para concretar un vínculo. Pero las cartas son complejas. Aparece la muerte al revés, el cambio al revés y también la preocupación. No se puede consolidar. En este momento presenta un vínculo estable. Siempre las cartas relacionadas con los oros tienen que ver justamente con lograr una estabilidad afectiva, que es lo que están procurando las mujeres en este momento con la reina de oros. Y aparece también la carta de la muerte al revés. Entonces, la historia la vivencian, pero repiten o sienten que se va repitiendo el círculo del error del cual no pueden salir. Entonces, es un momento donde pueden concretar, conocer ciertas personas, sobre todo este príncipe de espadas para las mujeres, que tiene que ver justamente con una persona que llega con fuerza, muy dinámica, pero que no genera esa estabilidad que están procurando. Así que es un momento más favorable para algún tipo de vínculo ocasional, no buscar una relación a largo plazo que no va a concretarse. Al menos no durante este periodo. Vamos a ver ahora la opción número dos. Bueno, en este caso las cartas son contundentes, sumamente favorables, muy positivas. Aparece el carro. El carro siempre marca el deseo de avanzar, de progresar. Hay energía, hay empuje, mucha capacidad de conectarse a través de la acción, del movimiento. Hay mucha ambición, en este caso en función del amor. Aparecen las cartas de Crowley, la presencia de Marte, Marte, también el Sol, planetas masculinos. O sea, para las mujeres pueden esperar un hombre muy decidido que se brinda, que se entrega. Está también entrelazada la pasión, con esta carta de la fuerza, con esta carta del dominio. Marte en Aries favorece mucho los nuevos comienzos en función del amor. Siempre los signos de fuego energizan cualquier tipo de vínculo o de relación. Y también acompañado por la carta de los trabajos, que es Marte y Capricornio. Entonces, una persona que ya tiene su vida resuelta, pero que está capacitada para entregarse, para brindarse, lo que da como resultado la princesa de espadas. Sienten que se pueden conectar a través de la comunicación, a través de la palabra, también a través de las salidas o algún viaje corto. Todo lo que tiene que ver con el movimiento en sí, sobre todo por esta carta del carro. En el caso de los hombres, son ellos mismos los que van a activar las propias posibilidades, concretando con una mujer de carácter fuerte, decidido, determinante, donde la relación va a darse con suma naturalidad y donde se entrelaza la pasión con la concreción en función de objetivos en común a largo plazo. Así que, una tirada completamente positiva en este caso, en función del amor. Bueno, vamos a observar la opción número 3, que es lo que depara las cartas. Bueno, esta es una tirada donde encontramos la desilusión en el pasado. Aparece la carta de la indolencia, salen de una relación afectiva pesada. Aparece la presencia de Saturno, también el signo de Pisces. Muchas veces idealizaron a la persona o se sacrificaron por compasión o por empatía o una persona que refrenó pero que demoró mucho el crecimiento afectivo. Se quedaron estancados o estancadas. Aparece, de hecho, la velocidad o la rapidez al revés. Entonces, sienten que perdieron mucho tiempo. Entonces, es como el volcán en estado de ebullición. En este momento presente, sienten ese deseo de recuperar ese tiempo perdido. Y hay que cuidarse de no tomar decisiones precipitadas y concretar un vínculo afectivo poco conveniente. Pero las cartas son positivas a futuro. Aparece la carta de la consumación con un nuevo amor. Aparece Venus en Aries. Muchas veces rápidamente quieren concretar ese vínculo, pero tienen el sexto sentido muy agudo y saben que es lo que les conviene. Salen del fracaso. Entonces, vienen como de una situación o de una relación empantanada donde estuvieron sacrificándose en exceso, pero donde ahora el vértigo va a dar como resultado que la relación se dé de una manera natural y con mucha fuerza. También están favorecidos los signos de fuego. Entonces, o algún amor de Aries, o de Leo, o de Sagitario, o de esas características. Salen muchas veces de esa pesadez de relaciones afectivas donde la persona es o muy melosa, o muy romántica, o emocionalmente muy dependiente y donde lo van a rechazar por completo. Buscan algo nuevo, algo dinámico, sentirse mucho más sueltos o mucho más sueltas en el caso de las mujeres y donde se va a concretar y donde la respuesta es positiva. Obviamente también para poder dejar atrás ese pasado muchas veces tormentoso de haber perdido tanto tiempo en un vínculo que no tuvo razón de ser o al menos no por ahora.